Bueno, ahora nos vamos a una distinción. Sí, profesor honorario. Ajá. Absolutamente justa, porque no solamente ha sido profesor y decano de la Facultad de Derecho y de Ciencias Económicas, en este caso en particular de la Universidad de Buenos Aires, sino que hace mucho tiempo que viene dictando clases en nuestra Universidad Nacional de Córdoba en distintos roles académicos. Y es el doctor Ricardo Palen Acuña, hombre de las Ciencias Económicas, reconocido a nivel nacional e internacional. Por eso, profesor honorario de la UNS. Bueno, escuchamos primero al rector. Así es, al John Boretto. Tiene una trayectoria muy, muy importante en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, en el área de las Ciencias Económicas, especialmente en el área de la contabilidad. Nos conocimos porque compartimos un tiempo cuando él era decano, como es actualmente, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y yo de la Universidad de Córdoba. Pero más allá de eso, él tiene un enorme trabajo, como decía, a nivel académico, a nivel internacional, pero siempre además construyendo redes, porque él es el fundador de lo que se llama Consejo de Decanos de Ciencias Económicas, que funciona hace más de 30 años, y que posibilita un intercambio permanente, una red colaborativa entre las facultades de Ciencias Económicas de las universidades públicas. Él fue fundador, impulsor y es el que sostiene constantemente ese trabajo en ese ámbito, que realmente es muy importante porque posibilita el intercambio académico, el intercambio de experiencia y el crecimiento de nuestras instituciones. Y distinguirlo hoy en la Universidad Nacional de Córdoba es un paso más, ¿no? Porque Ricardo Palena Acuña, hoy profesor honorario, hace tiempo que viene muy relacionado con nuestra UNC. Así es, como decía, en el marco de ese trabajo, él ha impulsado distintos proyectos, como estudios de posgrado en las áreas de contabilidad y auditoría. Nosotros en su momento lo impulsamos o lo implementamos en la facultad. Hace poco tiempo se realizaron las jornadas nacionales de contabilidad, aquí en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Y como decía, él siempre es una persona que ha impulsado la construcción de puentes y de vínculos para trabajar colaborativamente por el crecimiento de nuestras instituciones. ¿Qué significa un profesor honorario, esta distinción que entrega la UNC hoy a Ricardo Palena Acuña? Bueno, es una distinción muy importante a una trayectoria. Implica incorporarlo desde ese lugar, desde ese honor, al claustro de profesores de la Universidad, igual que en el caso de los doctorados honoris causa. De modo tal que, bueno, es un gusto poder contarlo a partir de ahora como un profesor honorario de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Un hombre de la casa, como John Boreto, a otro hombre que es como si fuera de la casa, que viene de Buenos Aires, Ricardo Palena Acuña. Así que, bueno, felicitaciones a la Universidad Nacional de Córdoba por esta incorporación al profesor honorario Ricardo Palena Acuña. Bueno, sí, efectivamente, con mucha alegría. Desde hoy vamos a contarlo al profesor Palena Acuña como parte de nuestra querida casa.